Y nuestro compañero Óscar Schlenker sigue en Santo Domingo este encuentro de la OEA. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está claro que Venezuela dominará las discusiones de pasillo. ¿Qué se busca en esta Asamblea de cara a la reunión de la Comisión Permanente de la OEA la próxima semana en la que se discutirá el estado de democracia de Venezuela? Pues sí, aunque la democracia de Venezuela no está en la agenda de los temas que se discutirán en la Asamblea General ya en los foros de la sociedad civil que se realizaron este fin de semana fue uno de los temas que más preocupación causa. El informe que el secretario general Luis Almagro publicó para activar la Carta Democrática por la crisis en Venezuela y el hecho de que se discutirá en sesión extraordinaria el 23 de junio lleva un notable peso en esta Asamblea. Lo más urgente que se quiere lograr es abrir un canal humanitario para llevar medicamentos e insumos a Venezuela. Acá en Santo Domingo se encuentran activistas venezolanos recolectando donaciones de medicina para llevar de regreso al país y evitar más tragedias como la que hemos visto con los enfermos en Venezuela. Sin embargo, el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, dijo a grupos de la sociedad civil que rechazaba la propuesta de ayuda humanitaria por ser intervencionista, descalificando el marco en el que la OEA pretende llevar a cabo este canal. Óscar, ¿y cuáles serán los temas principales de la agenda oficial en esta Asamblea aquí en Santo Domingo? Bueno, la apertura de esta Asamblea General tiene como tema el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible y tiene que ver en parte con buscar el rescate de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA y que atraviesa una severa crisis financiera que ha obligado a la institución a abandonar varias misiones de observación en América Latina y arriesgan 40% de su personal. El tema de esta Asamblea también tiene como enfoque el desarrollo sostenible que se contempla en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, donde se buscará replantear una estrategia institucional interamericana. Así que la institucionalidad será el tema principal de esta Asamblea General, en donde también destacarán el manejo de la corrupción de cada Estado y cómo se enfrentan a las crisis financieras. Pues desde aquí estaremos pendientes de la evolución de esta Asamblea. Muchas gracias, Óscar Schlenker.